En el lore de Counter Strike, tenemos a dos grandes facciones, a los terroristas y a los contraterroristas, en este video veremos a los grupos que conforman a esta última y su historia que tienen detrás. El FBI es una facción antiterrorista que aparece en Counter Strike Global Offensive. La unidad se basa en el equipo de rescate de rehenes de la vida real de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos. El FBI se agregó a la beta en la actualización del 10 de agosto de 2012. Su descripción dice, además de responder a los ataques terroristas, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de los Estados Unidos responde al robo de bancos, el espionaje y la guerra cibernética. El equipo de rescate de rehenes del FBI se fundó en 1982 y está capacitado para rescatar a aliados retenidos por fuerzas hostiles. Su lema es Servarevitas, en español salvar vidas. ¡Ah, c'est pas vrai! El GIGN, Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, francés es uno de los grupos de la facción contraterrorista. La unidad fue fundada por el teniente Christian Proutiau, seis meses después de la masacre de Munich durante los Juegos Olímpicos de 1972, y un motín en la prisión de Clairevaux el año anterior. Son famosos por poner fin a un secuestro del vuelo 8.969 de Air France en 1994 en el aeropuerto de Marsella en Francia, y están considerados como una de las mejores unidades antiterroristas del mundo. ¡Ganate! El GSG 9 alemán, Grupo 9 de la Guardia Fronteriza de la Policía Federal, es uno de los grupos de la facción antiterrorista. La unidad fue fundada por Ulrich Wegener, después de la masacre de Munich en 1972 como parte del entonces Fuerza Federal de Guardia Fronteriza, que pasó a llamarse Policía Federal en 2005. Como su nombre, y la palabra Police y en sus chalecos, implica, caen bajo los auspicios de la policía en lugar de los militares. La constitución de Alemania restringe severamente el uso doméstico de sus fuerzas armadas durante tiempos de paz. Son famosos por poner fin a un secuestro de 1977 en Mogadiscio, Somalia, y están considerados como una de las mejores unidades antiterroristas del mundo. ¡Sachtenaleja! La Fuerza de Defensa de Israel fue fundada el 31 de mayo de 1948, poco después de la fundación del Estado de Israel. Las Fri se hicieron famosas al año siguiente en la Guerra de Independencia de Israel en 1949. Se componen de fuerzas terrestres, aéreas y navales. Algunas otras acciones en las que participó Litv fueron la Guerra de los Seis Días, la Guerra de Yom Kippur y las Dos Guerras del Líbano. A juzgar por sus botas marrón rojizas y sus armas, lo más probable es que sean una unidad de élite de las fuerzas especiales que se especializa en la lucha contra el terrorismo, siendo las mejores opciones a Yered Matkal, el equivalente del SAS británico, o Duke Devan, una unidad semi-encubierta contra el terrorismo. Unidad terrorista que se especializa en combatir las facciones terroristas en Cisjordania. Dicho esto, también pueden pertenecer a la unidad de reconocimiento de la Brigada de Paracaidistas. Los Kidotai japoneses son unidades antidisturbios especiales en Japón que se utilizan para el control de multitudes y la respuesta a grandes disturbios públicos. Se formaron después de los disturbios en el Palacio Imperial en 1952. ¿Estamos rusos? ¿O vamos a ir sneaky-peaky-like? El Servicio Aéreo Especial Británico, SAS, de renombre mundial fue fundado en la Segunda Guerra Mundial por un hombre llamado David Stirling. Fueron una unidad de comando durante la Segunda Guerra Mundial, responsable de la recopilación de inteligencia, el sabotaje y el asesinato. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico convirtió al SAS en una unidad antiterrorista después de la masacre de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. El SAS, que antes era un regimiento desconocido, saltó a la fama con su dramático final de un asedio terrorista a la embajada iraní en Londres en 1980, donde su ataque en tirolesa a través de las ventanas se transmitió en vivo en los dos principales canales de televisión británicos en horario de máxima audiencia en un público. Los Spetsnaz son las fuerzas especiales de la Policía de la Federación Rusa. Las misiones principales de los Spetsnaz rusos son obtener inteligencia sobre las principales instalaciones económicas o militares y destruirlas o dejarlas fuera de servicio, organizar actos de sabotaje o subversión, llevar a cabo operaciones punitivas contra los rebeldes y formar y entrenar destacamentos de insurgencia. El contratista es una facción antiterrorista cortada global ofensivo. Lo más probable es que fueran mercenarios contratados de todo el mundo o de los Estados Unidos. La Policía Antidisturbios de Georgia fue una facción contraterrorista cortada, dentro de los archivos de la beta se encontró su descripción. Por temor a un golpe de estado durante las manifestaciones de la oposición en la ciudad capital de Tbilisi en 2007, el gobierno georgiano envió a los antidisturbios fuertemente blindados para dispersar a la multitud. Al encontrar resistencia, las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza considerable para interrumpir a los manifestantes y silenciar a los medios de comunicación sediciosos. La MPSSC o Compañía de Servicios Especiales de la Policía Militar era una facción antiterrorista recortada de global ofensivo originaria de Taiwán. No se conoce mucha información sobre esta facción cortada, aparte de los modelos que originalmente hizo Iden Pat Entertainment. El modelo se puede encontrar sobrante en los archivos de la versión beta 1.0.0.40, pero no se usa y carece de sus texturas. Probablemente se eliminó para evitar que el juego provocara controversia en China y provocara la prohibición del juego. El PLAO Ejército Popular de Liberación es una facción antiterrorista recortada de Global Offensive de China. A pesar de la participación real del EGLE en operaciones antiterroristas, finalmente fueron eliminados. Esto se debe a las preocupaciones con respecto a las leyes de censura chinas que lo describen como manchar la imagen de la nación y una posible controversia política. Lo mismo podría aplicarse a otras facciones controvertidas como el MPSSC y los revolucionarios culturales. No se tiene nada de información sobre esta facción más allá de su arte conceptual. A juzgar por su diseño, deben haber estado especializados en misiones acuáticas o algo por el estilo. La Unidad Especial de Intervención es una facción cortada, son las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil Española, actúan dentro y fuera de España. Sealtian 6 es una fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, creada a raíz de la fallida Operación Eagle Cloud. El fracaso de la operación hizo que la Marina de los Estados Unidos viera la necesidad de una unidad antiterrorista de tiempo completo y encargó al oficial de la Marina Richard Mar 5 su diseño y desarrollo. Sealtian 6 se creó formalmente en octubre de 1980 y Mar 5 fue el primer oficial al mando de esta nueva unidad. En 1987, Sealtian 6 se disolvió. Una nueva unidad, el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, reemplazó a Sealtian 6. El nombre Sealtian 6 todavía se usa a menudo en referencia de EU. Y hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por los mil suscriptores, de verdad que me motivan a seguir con este proyecto. No olviden suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita para recibir todas las notificaciones, también síganme en Twitch, hasta la próxima. ¡Eh pantallero, viajita!